¡Hola! En esta oportunidad mostraré mi visita a la tienda Dollar City. Dollar City es una compañía de tiendas al estilo Walmart con precios muy competitivos. Tiene presencia en países como Colombia, Guatemala, El Salvador. La primera tienda en Perú abrió en mayo de 2021 en plena pandemia. Esta tienda se encuentra ubicada en el centro comercial Mall Plaza Comas y es sobre esta tienda en la que este video está enfocado. La tienda se encuentra ubicada en el tercer nivel del mall. Yo utilicé las escaleras eléctricas centrales para llegar hasta allí, aunque también existe la opción de un ascensor. Entre la librería Crisol y la tienda de videojuegos Phantom, pasando por un puesto de Dunkin' Donuts, llegamos a Dollar City. Esta se encuentra justo al lado de Saga Falabella. Al ingresar a la tienda, me dirijo a una sección donde hay artículos para juegos en el agua. Llevo este carrito de compras que obtuve en la entrada. Esta zona tendría más concurrencia si tuviéramos en verano y sin pandemia. Desde aquí se visualiza el mercado única andoso. de la avenida los ángeles que se encuentran frente al mall tienen también pequeños y diversos artículos electrónicos en dollar city una limitada sección de ropas incluso personal de otras tiendas vienen a dollar city a comprar que es lo que vemos aquí en esta zona de globos y productos para fiestas rompecabezas libros para colorear muñecos de pony carritos stickers son algunos de los artículos que existen en la sección de juguetes los juguetes los encuentras a muy buen precio y según mi experiencia son juguetes que difícilmente se encuentran en otro lugar existen aproximadamente 9 o 10 pasillos de productos dentro de dollar city en la zona de dulces y chocolates hay artículos que sí he visto en otras tiendas y otros que jamás había visto en mi vida esta es una área de tappers vasos baterías etc hay mucha diversidad en productos me percato que varios artículos de limpieza también los venden en otros comercios pero otros no después de haber visitado y comprado productos en dollar city unas cuantas veces puedo decir con toda certeza que la relación calidad precio de esta tienda es bastante aceptable sus artículos son realmente baratos cosa que atraerá a mucha gente del distrito pero su calidad es muy mejorable aunque por el precio que se paga es lógico que el producto no sea de la más alta calidad en artículos comestibles hay mucho que decir aquí la calidad va directamente ligada a la marca y dollar city tiene una gran variedad de marcas recomiendo ampliamente la visita a esta tienda ya que hay productos que no he visto que vendan en ninguna otra parte del país y sobre todo por sus precios competitivos que es el punto fuerte de esta tienda dollar city bueno espero que te haya gustado este mini análisis y si es así no te olvides regalarme un like y suscríbete si aún no lo has hecho hasta la vista